Música Mili Quesada con un anticipo para toda nuestra audiencia de Lloraré por él Que es un sencillo que forma parte de su álbum número 30 que ya se está cocinando ¿Hay alguna fecha para el lanzamiento? ¿Para cuándo estará listo? Dios mediante finales de mayo Finales de mayo Y es que tengo una convocatoria muy linda de invitados especiales, entre ellos Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra, va a estar, qué bien Y para ese señor hay que dar carrera Entonces hay que amoldarse a su tren de trabajo y a sus giras internacionales Pero él mismo lo confirmó de que ciertamente va a estar en mi disco Ya su directora musical, que es justamente la persona que produce el disco número 30 Que todavía no tiene título, está dirigiendo los arreglos musicales Ya tenemos el tema de Alex Cuba Alex Cuba, que acaba de ganar el Grammy pasado, es cubano, ¿no? Que vive en Toronto No, en Toronto no, no sé si en Montreal, pero vive en Canadá, creo Sí Y es un tema precioso que voy a hacer a dudas ¿Va a ser bachata? ¿Va a ser merengue? ¿Qué va a ser? Va a ser un merengue... No merengue, o sea, un merengue porque la música está tan reñida dentro de lo que es lo tropical, la bachata Sí, que se fusiona ya todo, ¿verdad? Sí, sí El disco va a tener muchos colores en términos tropicales y ese merengue está precioso porque es merengue, pero no es merengue Compositores internacionales de la talla de Pavel Núñez, de mi país, República Dominicana De... Ya se me embromé Me fui en blanco, Pedro Ahorita vendrán, ahorita vendrán porque seguramente son muchos Son muchos ¿Cuántas canciones, cuántos tracks más o menos en el disco? Con estos dos que están ya pre-hechos van a ser 12 temas 12 temas Y unos juegos divinos Divinos Además de Juan Luis Guerra, ¿quién más? Divinos, no te lo puedo decir No puedes decirlo No te lo puedo decir porque, entonces, ¿qué le dejo yo a la rueda de prensa de mi lanzamiento? Ah, es cierto, hay que guardar algunas cositas para la rueda de prensa Y este tema, yo oraré por él Yo decía que, bueno, que me encanta la versión bachata Sí Pero tienes también la versión merengue La versión merengue Y justamente haces el video y es una novia que la han dejado plantada Sí, 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 sí Pero tú no te quieres ver así, tú quieres vestirte de blanco Dios me libre Oigan, eso tiene que doler mucho Que te dejen vestida y alborotada Sí A mí la canción la escribió Gustavo Márquez El autor de Entre tu cuerpo y el mío Quizás temas que me han dado mucha satisfacción Por la popularidad que han tenido Y arreglo de Henry Jiménez En esta oportunidad Tú ves al final Entre los mambos están mis hijos Anthony y Miguel Que le dieron ese toque urbano Ese toque moderno Yo creo que parte de lo que es esta producción Es ese compromiso, ¿no? No solamente con ser artista establecido en tres décadas Tratar de estar al día Y gracias a Dios que me dieron unos hijos que ahora adolescentes son O un poquito más allá de adolescentes Me estoy tratando de quitar la edad Pero me mantienen joven, ¿no? Me mantienen vigente Y así va a ser este disco Porque así tiene que ser Porque hace tres años que no grabo Este disco que tú tienes a la mano acá Es Solo Faltas Tú Que fue el último, ¿no? Antes El más reciente El más reciente ¿Esto fue qué año? Hace tres años Hace tres años 2007 más o menos Correcto Sí Y porque a partir de este disco Que fue muy bien logrado Que tenemos cosas muy lindas La gente está esperando Y saben ya de que son tres décadas Entonces el reto es bastante grande Pero la satisfacción de tener a Juan Luis De la mano de un artista tan completo Tan importante para la música dominicana Me da grandes satisfacciones Claro, sin duda Yo creo que Juan Luis Guerra es uno de los más grandes Si no el más grande Y uno no Pero el más internacional Es que ha sabido ponerle tanta poesía a su música Yo estaba escuchando el otro día Bachata en Fukuoka Y yo decía Qué interesante Que esto es una música bailable Pero que tú te puedes detener a escuchar esta letra Y tiene sentido desde que empieza hasta que acaba Y los arreglos musicales O sea, Juan Luis es un genio en términos musicales O sea, es... Me estoy dando un lujo Qué bueno, qué bueno Y nosotros también nos vamos a dar un lujo Porque tengo que decir, Millie Que tú eres una de las voces más privilegiadas Que yo he escuchado Gracias Cantar en vivo O sea, tú eres una verdadera artista Lo comprobé en esa oportunidad Que tuve la ocasión de presentarte a ti, Alvita Y verlas en vivo Luciéndose Cantando Batiéndonos Improvisando ¿Verdad? Y realmente Ese no es el estilo de hoy por hoy De cómo se fabrica un artista Y un producto musical Se prefabricaba Exacto Yo creo que Lo de nosotros Y lo de Alvita Y lo mío Es Dios dado Lo hemos ido depurando A través de esta trayectoria Y lo disfrutamos Un poquito más Hacemos otra pausa Y ahora sí Cuando vengamos Ella nos dice Cómo debe ser su hombre ideal El que está esperando Y el que no pierde la oportunidad Que llegue La lista es larga ¿Qué tan larga es la lista? La legísima es la lista La lista Apúntame ahora Apúntame ahora Voy apuntando Mientras vamos a Muchas gracias